Este fin de semana van a bajar las temperaturas. Las máximas podrían situarse en torno a los 7 grados y las mínimas rondarán los 7 bajo cero. El viernes se esperan precipitaciones por la mañana. El resto de días se alternarán cielos nubosos y más despejados, pero las probabilidades de precipitaciones son muy pocas. Lo que sí se espera es viento, especialmente el viernes y el domingo. En las primeras horas de la tarde alcanzamos los 12 grados. La temperatura continuará por encima de los 10 hasta prácticamente las 10 de la noche. Tarde de nubes y claros y con viento suave. Y mañana 2 bajo cero de mínima y 11 de máxima. Se esperan precipitaciones puntuales al menos hasta el mediodía. El viento podría alcanzar los 25 kilómetros por hora por la mañana y el resto de la jornada nubes y claros y viento moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.